Música Hey hey, bienvenidos a un nuevo video de Doki Doki Literature Club A Die With Monica O Un Día Con Monica Este es un mod que había traducido hace como un año creo, si no me equivoco Y entonces ahorita lo traigo al canal como una serie tipo jugando una de mis traducciones Ponenlo así Así que también Black Master Stain o más bien José Senpai Jugó uno de los mods que traducí Doki Doki Everesting Así que pues me puse a ver tantito su video Pero tenía tantas cosas que hacer La traducción de Encore que ya lo quería terminar y ya Darlo por ya como ya lanzamiento oficial de Doki Doki Encore en español Pues ya quiero que llegue ese día Entonces voy a jugar este mod que traducí Voy a hacerlo así como tipo rutas No sé si me entiendan pero Quise traducir a Die With Yuri Pero como ya lo traducieron pues de todas maneras voy a traerlo Pero entonces creo que este tipo de series de jugando mis traducciones Pues obviamente pues Ahí sí creo que sí puedo comenzar Entonces vamos con esto Voy a saltarme todo esto que ya sabemos lo que dice Le voy a dar a aceptar Oh, tenía tiempo que no escuchaba esa canción A ver, música Está bien alto La música, el CFX Volumen CFX, así le puse Volumen de texto Perdón, te lo sé de texto Más o menos por aquí Más o menos por acá para que se escuche mejor Mejor Ok, entonces le voy a dar nuevo juego Y voy a ponerle pues Voy a ponerle Erilex, ok No se me ocurre otro nombre más que ese Aunque sí quise ponerle mi nombre real Pero bueno, calla Da igual Que suena la alarma Y con ese molesto ruido abro los ojos lentamente Hoy es un gran día para mí Puedo pasar el día de hoy con una de las chicas más hermosas que conozco Mónica Solo decir ese nombre en mi cabeza me emociona más Me pongo ropa bastante decente y bajo a la cocina Hora del desayuno En realidad no estoy seguro de qué desayunar El cereal es aburrido y las tostadas también Posiblemente una de estas traducciones tengan algunos errores de ortografía o que no se entienden tan bien que digamos Porque en esos días yo estaba con mis días de traductor más bien Así que con el día voy mejorando un poquito a poco a poco más bien Ok, barra para el desayuno Y en ese último mensaje me puse la chaqueta Bien, hagamos esto y no lo estropeemos ¿Qué podría salir mal? No debería haber dicho eso No estoy lejos del lugar de encuentro ahora Sí, lo mismo para ti Se siente extraño ver a Mónica con ropa informal Voy a bajar un poquito más al juego Porque sí, se escucha como muy fuerte Ok, ¿quién vieron? Creo que nada más un video Ok De hecho es la primera vez que la veo con un atuendo completamente diferente La gente no me va cuando decían que ella se veía linda con sus atuendos casual ¿Estás bien? Estabas mirándome torpemente Maldita sea, no es un buen comienzo Oh, lo siento, supongo que no estoy acostumbrado a verte con ropa informal Eso es todo ¿Esperabas que viniera con mi ropa escolar en un día afuera? No, no Es algo a lo que no estoy acostumbrado Está bien De hecho es la primera vez que me pongo esta ropa Las compré hace unos días ¿Me veo bien? Ahí hace un pequeño giro Te ves asombrosa Gracias Nos quedamos de pie incómodos durante unos segundos Bro... ¿Oh? ¿Tu idea por un día es estar aquí o ir a alguna parte? Ella me da una sonrisa descarada Oh, cierto Realmente estoy arruinando esto Nos abrimos paso hacia la ciudad Charlando por el camino Sin embargo, no puedo evitar notar lo cerca que ella estaba de mí Nuestras manos están milímetros de distancia Aunque realmente no debería quejarme De repente Mónica se detiene en seco Quizás podríamos echarle un vistazo a esta tienda Miro a mi derecha para ver una tienda de ropa muy cara Sí, me has traído en serio para ir a comprar ropa contigo Estoy a punto de irme ahora mismo Oh, no, no te preocupes Solo estoy echando un vistazo Eso es lo que todas dicen ¿Tienes lo que querías? Sí Genial Nunca volveré a entrar a una tienda de ropa Oye, no estuvo tan mal Al menos lo disfrutaste un poco Vaya, el ruido de afuera Continuamos nuestro viaje por la ciudad Charlando de nuevo en el camino Vaya Honestamente estoy sorprendido De que no me haya dejado todavía Vaya, en serio Con el ruido de afuera Eso que estoy grabando de noche Eso es lo que más me molesta Siempre aceleran Pinche velocidad Y no sé Pinche, ¿cómo se llama? En una carretera Pensé que no sería tan interesante hablar con ella Pero ella realmente parece estar disfrutándolo De repente siento que mi teléfono vibra Lo saco para ver un mensaje de Sayori ¿Cómo va tu cita? ¿Cómo va tu cita? Ah, no mames Ya sé Ahora se me atreva al decir eso Chico enamorado Sonrió antes de escribirme mi respuesta Sí, todo va bien Guardo mi teléfono en mi bolsillo Y Mónica me mira ¿Quién era? Es Sayori, siendo Sayori No esperaría nada más de ella Sí, eso es verdad En realidad estoy bastante sorprendida De lo bien que se llevan Cuando los conocí a ambos Honestamente pensé que eran como un hermano y una hermana Las amistades como la tuya Son siempre muy raras Se conocen desde que eran niños Y no se han apartado desde entonces Es como si ustedes dos estuvieran hechos el uno para el otro Sí, supongo que tienen razón A veces es molesta Pero definitivamente es alguien A quien puedo llamar amiga Cuida de ella, Erilex Ella confía en su vida No dejes que esa confianza se escape No lo haré, lo prometo Bien Miro hacia atrás en las palabras de Mónica Realmente es como... Es como una hermana para mí Realmente no sé dónde hubiera estado sin ella De hecho, ella es la razón por la que estoy aquí ahora mismo Supongo que debería agradecerle en algún momento por todo esto Continuamos nuestro paseo por la ciudad Hasta llegar a un restaurante de aspecto elegante Este lugar luce lindo Ya puedo escuchar mi billetera gritándome Y ella ni siquiera me ha preguntado si podemos esperar todavía No te importaría si fuéramos aquí, ¿verdad? Ella me guiño... Ella me guiño enojo Entonces, tiempo de discusión ¿Es mi billetera o una chica bonita? Guarda mi billetera Sí Sí Para la chica bonita X Ok, vamos a... Bueno, aunque de todos modos Este nada más tiene un tipo de ruta Nada más Solo tiene... Solamente una Así que... Sí Para la chica bonita Ok ¿Qué? ¿Por qué es...? Eh... Ok, eso fue raro A ver... Eh... ¿Qué pasa si le doy en... Otra vez aquí? Pues de todos modos Hace lo mismo Mónica Claro, no veo por qué no Ok, entonces creo que elegí mal O quién sabe Sepa Claro, no veo por qué no Cool Eso es cool Mónica abre la puerta con cautela Con una mirada triste En su rostro ¿Dije algo malo? A ver, a ver, a ver Guardar mi billetera Dijo que... Guardar mi billetera La billetera La opción Y luego sim de la chica bonita Eh... Lo que creo que a ver Sim de la chica bonita Es que creo que hay que pagar También la comida de ella También O no sé si compartir dinero Entre ellos dos Guardar mi billetera O sea, para nada No sé la verdad ¿Dije algo malo? Al entrar al restaurante Veo muchas parejas reunidas Alrededor de las mesas Comiendo y charlando Iré a buscarnos una mesa Si quieres pedir algo ¿Seguro? ¿Qué pedirás? Solo pediré un bollo de canela Siguiendo los pasos de Sire Ya veo Sí, supongo Mónica mina hacia una larga cola Mientras yo voy a buscar una mesa A pesar del ajetreo De restaurante No pasa mucho tiempo Antes de que encuentre una Uno en la esquina De la habitación Me dejo caer en la silla Y seco Saco el teléfono del bolsillo Me desplazo por mi teléfono Durante unos minutos Esperando a que Mónica vuelva A que vuelva Mónica Más bien Esto ha sido bueno hasta ahora Realmente lo he estado disfrutando Y creo que Mónica también Siento que estoy empezando Desarrollar Desarrollar Sentimientos por ella Hay que ser Y sin ella También está desarrollando Mis sentimientos por mí Y si ella también está Desarrollando ¿Por qué se me dificulta Decir este tipo de palabras? Es lo que no entiendo ¿Qué pasa si le gusta Mónica Y esto es lo que Y esto es lo Una especie de cita secreta Y si me confiesa Al final del día Y si me pide que vaya a su casa Regresé Salgo de mis pensamientos sucios Y guardo mi teléfono ¿Qué ordenaste? Solo pedí café negro No tengo tanta hambre Para ser honesta ¿Café negro? ¿Me estoy diciendo Que nunca has probado El café negro? Te lo voy a decir No Qué pena Pensé que eras El indicado para mí Oh, qué lástima Que mi amiga Esté a punto de dejarme Porque nunca he probado El café negro ¿Qué voy a hacer? Los dos estallamos En carcajadas Me alegro de que Mi sarcasmo Finalmente se utilizara Eres bastante divertido Ella solo Me hizo un cumplido Mi vida se ha completado Oficialmente Ahora puedo morir feliz Estoy bastante seguro De que es la primera vez Que he tenido un cumplido Estoy segura de que no lo es Necesitas tener más confianza En ti mismo Aerilex Era muy divertido Para hablar Si yo no estaba Rojo antes Seguro que lo hubo Estoy ahora Entonces tú también Mónica Mónica mira Hacia un lado Mientras trata De ocultar su sonrojo Trato de Hacer lo mismo Tendiendo en cuenta De que esta es La primera vez Que estoy al aire libre Con otra mujer Además de salir Esto va mejor De lo esperado Estoy contento De estar aquí ahora Mónica es realmente linda Cuando la conoces Vaya En serio Es un chingo de calor No tengo miedo De decir Que me está empezando A gustar El ex ¿Qué? Ay Dios No se aguanta El pinche calor Bueno Tuve que ver Que le pasaba A los gatitos Es que como Ya no Sé que hacer Ya no Quieren estar Como ¿Cómo se dice? Este Dentro de la caja Para que estén A salvo de los demás Porque luego Los otros son bien cabrones Para estar ahí De inquietos Bueno De repente Mónica se inclina Sobre la mesa Sosteniendo mi mano Entre las suyas Mientras me mira a los ojos Bueno Esto fue inesperado Nos sentamos aquí Mirándonos a los ojos Por lo que parece Una eternidad Los ojos de Esmeralda Me miraron fijamente Toma mi mano Con fuerza Y me susurra algo Al oído Deja Me Salir Ok De repente Nuestro momento Se arruina Cuando llega La camarera Con nuestro pedido Ok Tengo creo que Unos problemitas Con el Con la pantalla O sea La ventana del juego Creo que está Parpadeando Es como que Se quisiera salir Pero Es que como Había instalado Un delta Para Un mejor rendimiento Que digamos Pero estoy teniendo Algunos que otros Errores Pero ya estoy Creo que Ya me estoy Consembrado a ello Pero no Da como tantos Errores Bueno Es algo Que tengo Que estarme Acostumbrando Ahora en adelante Supongo Ahorita sea Tan cerca Gracias La camarera Siente y regresa Para hacer lo suyo De repente Me doy cuenta De que todavía Estamos tomados De la mano Ok No sé por qué Rayo Se parpadea La pinche ventana Aunque Mónica Se da cuenta De que estoy De que ¿Qué? Ya me salte otra Aunque Mónica Se da cuenta De esto Y suelta mi mano Miro mi bollo De canela Y Mónica Mira su café Ok Decir que esto Es incómodo Sería quedarse O corto Bueno Fue divertido Mientras duró Mientras comó Mi comida Algo me llama La atención En la otra esquina De la habitación Veo una pequeña Niña de cabello rosa Que se ve Extrañamente familiar ¿Esa es Natsuki? Señalo Hacia donde está Sentada la chica Oh sí Esa es Mónica saluda A Natsuki Quien responde Con una sonrisa Y un saludo Mónica le hace una seña Para que se acerque Y ella felizmente obedece Agarra una silla Y se sienta con nosotros ¿Cómo va tu cita? Esto no es una cita Es un día juntos Ajá Seguro Conozco una cita Cuando veo una cita Además Eso es prácticamente Lo mismo De todos modos No pensé Que te vería Por esta parte De la ciudad Natsuki Esto es uno De mis lugares Favoritos Para ir Es pacífico Y nadie está aquí Para molestarme Así que puedo leer Mi manga en paz Y la comida Es bastante buena Sin embargo Obviamente No es tan bueno Como el tuyo Mónica dice esto En broma Por supuesto que no Soy la mejor Lo sé Lo sé Terminé mi bollo De canela Bastante sabroso No es de extrañar Que a Sayuri Le gusten tanto Son increíbles Mientras tanto Mónica y Natsuki Han estado hablando De literatura Durante los últimos minutos Sin embargo Como no es mi tipo De conversación Acabo sentado Usando mi teléfono Tanto por un día Para nosotros En realidad Quejarse probablemente No sea lo correcto Natsuki es una buena amiga Simplemente no me gusta Hablar de literatura Porque no es lo mío Especialmente Cuando sales con una chica Entonces Arelex ¿Has estado tratando bien A Mónica? De hecho Lo ha hecho Ha sido un caballero Un caballero Perdón Arelex ¿Siendo un caballero? En tus sueños Jaja Muy gracioso Lo creas o no Ha sido increíblemente amable Me sonrojo un poco Recibiré un cumplido De Mónica Como este Debo estar haciendo Algo bien Por primera vez En mi vida Debe ser un Arelex Completamente Diferente ¿Estás segura De que eso Es el mismo? O eso Tiene un nombre Bueno Como sea Esta broma juguetona Continúa Por un tiempo Antes de que Mónica Nos interrumpa Disfruté hablando Contigo Natsuki Pero yo y Arelex Tenemos algunas cosas Que hacer También podría aprovechar El sol Mientras aún Está afuera Sin embargo Fue un placer Verte aquí Si está bien De todos modos Tengo algo de manga Que poner al día Disfruten el resto De su cita A ustedes dos Adiós Natsuki Me estoy trabando Por hablar mucho Ambos nos ponemos de pie Y me dirijo Al mostrador Para pagar la comida Y las bebidas Ok Al salir del restaurante Me siento un poco culpable Se sintió como si acabáramos De echar a Natsuki Estoy seguro De que ella entiende ¿Verdad? ¿Qué dijo? No escuches A esa mocosa Detestable Mónica me mira Con una sonrisa brillante ¿Hacia dónde ahora? Bueno Pregunta Ok Gato Conozco un parque No muy lejos de aquí Podemos dar un paseo Por él Si lo deseas De acuerdo Mónica se desliza Junto a mí Y comenzamos Nuestro viaje Hacia el parque Wow Este lugar parece Mucho más tranquilo De lo que recuerdo Sadie y yo Siempre solemos jugar Por aquí De hecho Este fue El lugar Donde Lo conocí Por la primera vez Tantos recuerdos De este parque ¿Alguna vez te conté La historia De cómo Sayuri Cayó en el lago De allí? Señalo El lago muy famoso Famoso a mis ojos De todos modos En realidad No lo has hecho Bueno Hace unos años Ok El flashback Ok Yo pensé Que se vería Como tipo blanco y negro Hace demasiado calor Jesús Sayuri No hace demasiado Me voy a moler de calor No Tú no eres así Ella no ha hecho más Que quejarse del calor Desde que llegamos aquí Sin embargo Al mirar a mi izquierda Veo Algo que podría curar Las quejas Si tienes tanto calor Voy a saltear A ese lago De allí Tren idea Yo solo Bromeaba Suspiro Corro tras ella Para asegurarme De que no muera En el camino Sayuri En realidad No vas a hacer eso ¿Verdad? Por supuesto No estoy aquí ¿Sabes nadar? No Pero si Pero si me enfría Vale la pena Quiero decir Lo hará supongo A ver ¿Qué me está escribiendo? Ok Quiero decir Lo hará supongo Tres Dos Uno ¿Quién sabe por qué? ¿Se está trabando esto? ¿O es mi imaginación? ¿Por qué tuviste que dejarme morir? ¿No saltaste? Ajá Te engañé En realidad No iba a saltar Ok 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 Ya estoy de vuelta Me mandaron Por un refresco Y me pude Comprar Una sabrita Más bien Un paquetazo Por si alguien No lo conocen Por aquí Si no son de México El paquetazo Es como una Una Esas ¿Cómo se llaman? Unas sabritas Más bien Pero una Un poquito más grande Pero en fin Entonces Lástima que esto no sea un directo Entonces Aire se rebala Y cae al lago Con un gran chapoteo Apenas puedo contener la risa No te rías de mí Ayúdame Ayudándola a salir del lago Me mira molesta Eso fue increíble ¿Podemos ir a casa ahora? ¿Vas a dejar de reír? Solo dame un segundo Ok No sé No sé si se le fue el audio O ¿Qué? Y ahí tienes Solo otra historia De salir siendo torpe Siempre Ella es Ella así ¿No? Ok A veces me siento muy mal Por ella Ella siempre parece Tener mala suerte Sí Aunque es gracioso Un momento de silencio Llena el aire Es bueno estar aquí de nuevo Tantos recuerdos Me inundan Y también es una Buena conversación Nuestra caminata Continúa En silencio Mientras llegamos A una parte diferente Del parque Lo admito Este lugar es un poco Un poco romántico Pero de qué hablas Güey Estás En una pinche Parque glitcheado WTF Es bueno revivir Viejos recuerdos Como este ¿Rilex? ¿Sí? ¿Puedo preguntarte algo? Claro No veo por qué no ¿Alguna vez Te sientes Atrapado? ¿Como si no tuvieras Libertad de nada? ¿Como si nada Importaba y todo Todo lo que te rodea Es falso? ¿Como si no hubieras Escapatoria? Yo No estoy completamente Seguro de cómo Responder a eso Parece un poco Críptico Sé que es una pregunta Confusa No tienes que responderla Si no quieres Es solo un pensamiento Nuestro paseo Continúa de nuevo En silencio Esta vez sin embargo Hay un poco de tensión En el aire Su pregunta Realmente me llegó ¿Y si estamos En un mundo Simulado? ¿XD? ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa si estamos Atrapados en un ciclo Constante de vida Y muerte? Quizás debería dejar De pensar demasiado En estas cosas Intento hacer una Pequeña charla De nuevo Pero ella no parece Querer responder ¿Te admiten lo ¿Qué pasa conmigo? Caminamos lo suficiente Como para llegar A un lago De aspecto Muy tranquilo Ahí está Data que nos Deja de De maullar ¿Qué tal si nos Detenemos aquí Por un segundo? Mónica simplemente Asiente y se sienta En un banco Con vistas Al lago Creo que es hora De aclarar Las cosas No sé Cuánto más Puedo aguantar En silencio Escucha Si hice Si hice algo mal Lo siento ¿Qué quieres decir? Has estado en silencio Durante todo el camino Del parque Y pensé que había Hecho algo mal No, no, no No se ha hecho nada malo Es solo Algo me ha estado Molestando No puedo decir Que es Pero me ha estado Molestando Durante algún tiempo Solo necesito saber ¿Qué? A la virga No mames ¿What the fuck? Oh Mírala Inútil Una pérdida de tiempo Un desperdicio De sangre Humana La cara de Mónica Me recuerda Un poco A la de Majin Sonic O sea No me refiero Por su Bueno Del mod De Friday and Funken Sino que por El creepypasta original Un desperdicio De un personaje De fondo Solo Quiero Salir de aquí Para no volver A ver este lugar Nunca más El infierno Es un lugar real Erilex Y ahí es donde Estamos ahora Los demonios Están llamando Sí Están llamando Ahí sí Me pasé Nosotras Somos el tercer ojo Aliméntanos A nosotras Hazla pagar Por lo que hizo ¿Por lo que hizo? Ellas tienen sed Tienen hambre Dásela A ellas Dásela A ellas Dámela A A A A A No mames Me pasé No mames ¿No es eso extraño? Supongo que sí ¿Qué existe después? No mames Planeamos irnos Unos días después Todavía hasta el día De hoy Creo que la casa Estaba encantada Me sentí como si Estuviera En una película Una película De hecho Me acaba de dar Una gran idea ¿Cuál es? ¿Qué tal si vamos A una película De terror alguna vez? Bueno No soy tan buena Con el horror Maldición ¡Ay no! Mames No Se me olvidó Traducir esta parte Ay wey A ver A ver Pero podría ser El intento Ok Aquí dice Más o menos Por así Mi inglés No es tan bueno Pero podría ser El intento Sí Asombroso Ok Ay disculpa Una falla Yo pensé Que se había traducido Bien Es que creo Que antes No había Es que tengo Que hacerle zoom Ahora Al zoom De text Para ver Bien Y traducir Y no saltarme A un diálogo Que está en inglés Ahora sí Es que como Esos días Era apenas Mi comienzo De traductor Pues bueno Era cualquier error Lo comete Cualquiera Un traductor Al principio Ella luego Se vuelve un poco Más profesional Un poco No sé La verdad ¿Por qué no lo hacemos Esta noche? Vaya Estoy seguro De ti Considerando Que este Es nuestro Primer día De juntos Deja de pensar Sucio Sabes a qué Me refiero Sí No veo Por qué no ¿Estás segura De que no estás Ocupado O estás Ocupada Esta noche O algo así? No quiero Interrumpir nada No está bien Estoy emocionado E increíblemente Nervioso De que la chica Más popular De la escuela Vaya a mi casa A ver una película Conmigo Para ser honesto Esa declaración Probablemente sea Más aterradora De lo que sería De lo que será La película De la película De la película De la película De la película No sé Ya me estoy haciendo bolas Mira Mónica Que me sonríe dulcemente Qué suerte tengo Creo que un poco Creo que un poco Demasiado Afortunado De repente Ambos escuchamos Un susurro Del arbusto Detrás de nosotros Los dos Nos levantamos Del banco Y observamos Como el arbusto Susurra violentamente Qué cara De repente De repente una chica De cabello Coral Cae del arbusto De su rostro Casi aterriza En el piso De madera Hugo Sayuri ¿Qué demonios? Lo siento Lo siento mucho Solo quería ver Cómo les está Yendo a ustedes Dos Sayuri ¿Nos estás 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 Tal vez No quise arruinar Tu cita Por última vez No es una cita Es un día libre Ajá Seguro Seguro que lo es Sayuri Mira a Mónica ¿Le has dicho ya? No Todavía No he llegado Tan lejos ¿Decirme qué? Nada No te preocupes Por eso Vamos Mónica No puedes esconderlo Para siempre ¿Alguien puede Explicar a mí Qué está pasando? Puedo Pero no voy a hacerlo En cambio Dejaré que lo diga Mónica Y estaré esperando En ese arbusto De allí ¿Por qué El arbusto? Literalmente Podría simplemente Alejarte Y dejarnos A mí Y a Mónica Solos No cuestiones Mis caminos Sayuri camina Dramáticamente Hacia el monte Sin embargo Todavía puedo ver Su cabello Sobresaliendo No estás No estás Muy escondida Cállese Ok Creo que Lo traduje Como Tipo Chiste Solo finge Que no esté aquí Ok Entonces Mónica De repente Se ve nerviosa Está a punto De decir Lo que creo Que va a decir Entonces ¿Qué es todo este Alboroto? Realmente No conozco Otras formas De expresar esto Yo Me gustas Comentó Como tú Empecé Empecé a desarrollar Estos sentimientos Cuando tenuiste Al club Por primera vez Parecías que eres La persona Adecuada Para mí Se me cambió La voz ¿Qué es? Eres inteligente Divertido ¿Inteligente? ¿Qué hice? Eres diferente A los demás Todos los demás Me tratan Como un premio A ganar Pero tú De verdad Te preocupas Por mí Yo A ver Las notificaciones Ok Yo Solo quiero saber Si se Si siente lo mismo Mi corazón Se siente como Si estuvieras a punto De explorar Fuera de mi pecho No puedo creer Que esté sucediendo Realmente También Me gustas Quiero decir ¿Cómo podría no hacerlo? Eres Increíblemente En todos los sentidos Y Eres alguien Con quien Puedo hablar Con cualquiera Con cualquier cosa Que sea Ay Dios Así que sí Tú también me gustas Esas fueron Las peores frases Que he dicho En mi vida Afortunadamente Mónica No parece preocupada Por eso Uf Estaba un poco Preocupada Por un segundo Allí Si igual yo Después de mi horrible Discurso De cinco oraciones No te preocupes Por eso Probablemente Era mejor Que el mío Nah El tuyo Estuvo mucho mejor De repente Los aplausos Comienzan Desde adentro Del gusto Y sale una Sayuri De aspecto Presumida Olvidé Que aún existías Malo Pero de todos modos Felicitaciones A ustedes Pronto Reglaré La boda Oh 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 Estás pensando Un poco Demasiado Delante ahí Sayuri Si lo siento Bueno Salió mejor De lo que esperado Así que Finalmente sucedió Yo y Mónica Somos una pareja Ok Hice una pequeña pausa Porque estaban Llamando a la puerta De hecho Ya llevo Como Treinta minutos Pues La verdad Quería hacer Las videos Traducciones Bueno La serie Traducciones Más larga Pero ok A muchos otros chicos Les encantaría Estar en esta situación En la que estoy Ahí no sé Qué seleccioné Ok Mónica De todas las personas Ella eligió Salir conmigo Joder ¿Por qué Parpadea la pantalla El chaval? Un premio Que no hace Nada productivo Con su vida Jo Empezamos a regresar Por donde venimos Con Sayori Acompañándonos Ambas tienen Su propia conversación Mientras yo viajo A mi pequeño mundo Me pregunto Cómo hubiera sido La vida Si Sayori Nunca me hubiera perdido Pedido 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 Camionera al club La madre ¿Por qué Se parpadea La pinche Pantalla Al cara? Ok ¿Habría estado Todavía en esta posición Ahora? Probablemente Si considera Que hubiera estado Demasiado Asustado Para siquiera Salud a Mónica En ese entonces Sin importar Invitarla a salir Entonces Si no fuera por el club O Sayori Nada De esto hubiera sucedido Hoy Y juro por Dios Que acabo de escuchar Mi nombre En su conversación ¿De qué están hablando Ustedes dos? Nada De verdad Porque estoy Bastante seguro De que acabas De escuchar mi nombre Salir de tu boca Sayori me estaba contando Una historia Sobre cuando Estuvo a punto De quemar tu casa Ah Ese cuento Tradicional De todos modos Actualmente Puse el horno A una temperatura Muy alta Y luego Se encendió Estaba Asustada Pero él Era mi salvación No Fui yo Quien te salvó Bueno Nuestros padres Lo hicieron Pero aún así Fue asombroso Realmente Él no lo fue Lo que hizo Aún peor Fue que yo Asumí la culpa Y tú te Escapaste Sin castigo Parece que Ustedes dos Pasaron momentos Memorables Cuando eran niños Primero el accidente Del lago Luego tu casa Casi se quema ¿Eh? ¿Me contaste Sobre el incidente Del lago? Sí Dije que lo mantuvieras En secreto Lo sé Pero Por eso Se lo dije A veces Eres molesto ¿Sabes? Oh lo sé Ustedes dos Son muy divertidos De escuchar No estoy seguro De la señorita Enojada por aquí Me está poniendo De los nervios Señor Jeje Ambos nos reímos En sincronía Ok No entiendo Por qué La ventana Como que Propadeó Como que Se quisiera cerrar Estoy feliz De ver a Mónica Reír también Esto es lindo Realmente lindo El sol comenzaba A ponerse Así que Nos dirigimos A la ciudad Nuevamente Con la esperanza De llegar a casa Antes de que cayera La noche Además de eso Finalmente Tuve el privilegio De tomar la mano De Sayuri De Mónica En nuestro camino De regreso Suerte De mi Supongo El viaje Por la ciudad Amplía más De molestar a Sayuri Y más historias De nuestro pasado De hecho Tenemos tantas historias Que probablemente Podría escribir Varios libros Que contengan Cada una Y si tan solo Si tan solo Me molestaran En hacer eso Oso hecho También es demasiado Refresco Vaya Tal vez ya habría sido Millonario Logramos llegar a casa Justo antes De la puesta de sol Entonces Los veré a los dos Mañana en la escuela Si Nos vemos mañana Sayuri Oh Y era el ex Ven aquí un segundo Ok Ok No sé No sé Si también En la grabación Se ve como que La ventana Está parpadeando Pero Como Este Windows Que yo tengo Ensalado Es un Windows Mini OS Tiene una opción Delta Así se llama Delta Que mejora el rendimiento La optimización De la laptop Para que no Se trabe Ni se alente Así que Me ha estado ayudando Mucho Y la verdad No tengo ni idea Por qué está haciendo Eso la verdad Sinceramente Pero A ver si algún día Puedo al menos Comprarle una memoria RAM A esta laptop De mientras En lo que yo Compro O bueno Hago Una pequeña compra De una computadora En lo que lo pago Así semanalmente En Coppel No sé la verdad Es que es la primera vez Que voy a hacer Ese tipo de cosas Me inclino a Sayuri Y ella susurra Algo en mi oído Estoy muerto Ok Sí Gracias Sayuri Y este güey Como si nada Y con el consejo Increíblemente útil No mames Col Qué pinche consejo No mames Y con el consejo Increíblemente útil De Sayuri Entra a su casa Y nos Y nos da A Mónica y a mí Una cálida sonrisa Antes de entrar No mames ¿Qué fue eso? No estabas hablando De mí ¿Verdad? No, no Porque Es que no mames ¿Cómo va a hacer Esta cosa? Esto ¿Cómo se llama? Un consejo De Sayuri Su consejo Que está muerta No mames Ok La canción Ya se puso A media rara Y la gata Empezó a mañar Locamente No, no Por supuesto Que no No parece muy seguro ¿Qué tal Si nos dirigimos Al interior? Jeje Está bien Entonces Le muestro a Mónica La casa Y termino con mi dormitorio Y esta es mi habitación Favorita de la casa Ya veo Miro el alrededor De la habitación En elegancia En cada paso Queda Wow Eso es mucha Mucho manga Si Cuando Cuando digo Que leo manga No estaba bromeando Camina hacia El gran instante De manga Sus dedos Trazando el lomo De los libros Mientras tanto Me siento en mi cama Y agarro el control Remoto del televisor Ah Aquí está Aquí está Suspesa de gamer X Presiona el botón Encendido Y el televisor Se enciende Esto llama La atención De Mónica Cuando se sienta A mi lado Wow Hubiera Hubiera sido Genial Que los artistas De la comunidad Gringa Hicieron como Un tipo De VG De la televisión O sea Una Como le puedo Explicar Una perspectiva De primera persona Viendo hacia El televisor Hacia O sea Hacia el frente Eso es lo que Deberían hacer Bueno A ver si Algún día De esto Que cuando yo Pueda monetizar Y todo eso Pueda pedirle A algún artista Que me haga el favor Y todo eso De hecho Creo que el mod De Love from Africa Va a quedar En pausa Por problemas De la laptop Si sirve Y todo Pero No se por Cuanto tiempo Así que mejor El mod Va a quedar En pausa Porque La verdad Es que si Perdí El mod También Perdí el mod Pero no su logo Así que Creo que No se que pasaría Más con el laptop Pero bueno Entonces Que película Vamos a ver Mónica se sienta A mi lado Dándome una Gran sonrisa Bueno Echemos un vistazo De acuerdo Busco una categoría De películas De terror Hasta que Encontramos algo Que nos gusta A ambos Nos decidimos Por una película Que en realidad Parecía un poco Aterradora El título De la película Se llama El Nun El Nun Quince No se si haga Una referencia A una película De la vida real Esta se ve bien Iré con lo que sea Que vaya contigo De acuerdo Entonces Oh bueno Al menos tengo a Mónica Aquí para que lo vea Conmigo Sería divertido Ver su reacción A los homescales Y otras cosas Uy Paso mucho Que si tome demasiado Refresco De repente Siento la cabeza De Mónica Descansar en mi hombro Oh Entonces Estamos en esta Tata ahora La rodeo La rodeé Con el brazo En respuesta Ok La música Se puso más Tétrica De repente Me siento mucho Más cómodo Es como si estuviera Destinado a ser Y así Con Mónica Acorrucada A mi lado Comenzamos la película Ok Ok Yo pensé que era el efecto Slowed Y reverb Ah si es el efecto Slowed Creo Esta música Es lo que siento Sin esperanza Me lo quitaste todo Ahora Nosotras Tomaremos todo de ti Nosotras Somos el tercer ojo Ok No puedo respirar Ayúdame Erelex Mátala Erelex Ok 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 Soy de un pinche escalobreo Estamos a la mitad de la película Y sinceramente No ha sido tan aterrador Siempre sabes Cuando esperar Ciertos saltos O Bueno Slumscares O cuando sucederá algo Espelucinante Apesta Bueno Saltos Da igual Apesta Pero supongo que así es como las películas De terror Ganan dinero En estos días Mientras tanto No he escuchado ni un pío de Mónica Desde que comenzó la película O está demasiado asustada Para hablar conmigo O se ha quedado dormida La miro Sus ojos están completamente Ok Voy a pausar esto Ok Tenerlo a los gatitos bebés Es un Algo pesado Sinceramente Es que Como hay que estarlos cuidando Y bueno Los tengo detrás de mi espalda Ahí Se estaba escuchando muy fuerte El maullido del gatito Que nada más es uno Porque La otra gata nada más Está me ayudando Que quiere comida Y ya no le puedo seguir dándole Porque la verdad Es que estos gatos Si comen demasiado Pero hay que medir Bien la corqueta Porque la verdad Bueno Mi problema económico No es tan bien Que digamos A veces mejora A veces se empeora Pues Cosas así Si no tuviera ese tipo de problema Pues ya le estuviera dando Un chingo de corquetas A esta gata Y ya no estuviera moviando Pero bueno Como decía La miro Sus ojos están completamente cerrados Su respiración es lenta Genial Una mujer se ha quedado Dormida sobre mí Y no cualquier mujer Mónica Ha sido un largo día De caminata Para ser justo Así que no la culpo Miro por la ventana Para ver que el sol Se ha puesto por completo Y la luna está saliendo Apago las luces Y decido que probablemente Sea mejor que yo También descanse un poco Acuesto a Mónica En el lado derecho De mi cama Mientras yo me acuesto En el lado izquierdo Cerré los ojos En un intento por dormir Ok Se ve como que La ventana Quiere cerrarse La ventana del juego Quiere cerrarse No sé por qué La verdad Poco tiempo después Puedo sentir que El cansancio Se apodera de mí Mientras me duermo Últimamente Ya me he sentido Muy cansado La verdad Apenas Se me Se me dificulta Un poco En traducir El encore No las partes De los poemas Porque ya Este La parte Del De Sayurid Exclusive Bueno La ruta Sayurid En core Ya quedó Terminada Que Feku Lo tradució Muy rápido Y la verdad Él sí Tiene más tiempo Que yo Y la verdad Si cuando llego Cansado A la casa Del trabajo Pues obviamente No me dan ganas De hacer nada Más que Ver algo O editar O entretenerme No sé Jeje Eres tan divertido No soy tan divertido Créeme Lo eres Eres una de las personas Más divertidas Que he conocido Jeje Gracias supongo ¿Qué estás escribiendo? Una cosa Sin embargo No puedo decirte Que es ¿Por qué? Es un secreto Ya veo Bueno Debe ser un buen secreto Si no me lo estás ocultando Jeje Te gustará He estado trabajando En eso por un tiempo Sayuri ¿Sí? ¿Estás bien? Estoy bien ¿Por qué lo preguntas? Es solo que Estoy preocupado por ti La forma en que Has estado actuando Recientemente Solo estoy tratando De cuidarte ¿Sabes? No deberías tener Que preocuparte por mí Estoy bien ¿Estás segura? Sé que si pasa algo Puedes decírmelo Soy tu amigo Estoy bien Erelex Lo prometo Los dos estamos Separados Ahora para que No tengas Tan Para que no tengas Que preocuparte ¿Separados de qué? ¿Tú sabes qué? Eso sucedió ayer ¿Cómo lo pudiste Desolvidar? Sayuri Estoy confundido ¿Realmente no te acuerdas? El tercer ojo ¿O qué? Somos parte de eso Ahora ¿Por qué no puedes Recordar eso? No lo sé Necesitas recordar Nosotros somos El tercer ojo O nosotras Nosotras No sé la verdad No sé si lo digas Yo no soy Parte de esto No quiero hacerle daño ¿Estás seguro De lo que quieres Tomar esa decisión? Estás arruinado Ella no habría Hecho nada de eso Ella es una chica Dulce y amable Si realmente piensas eso Entonces puedo mostrarte Que estás equivocado Puedo mostrarte Que estás Horriblemente equivocado Deberías Responsabilizarte Un poco más Por ella Rilex Quiero decir Especialmente Después de tu Entrecambio con ella Ayer La dejaste Colgada Esta mañana ¿Sabes? Tú la dejaste Colgada Pues La canción Me recuerda La canción Reversa De De La La canción De curación De salda mayor Asmás costeal Creepypasta De Bek Drowning O Benahogado La dejaste Colgada 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 La dejaste Colgada Esta mañana La dejaste colgada Estoy sentado Estoy sentado en mi cama Mirando al vacío Sé lo que tengo que hacer Pero tengo miedo de hacerlo Esto es lo que ha condujo Lo que condujo todo Empecé esto Empecé esto Necesito terminarlo Volteo para ver a Mónica dormida Sus ojos están cerrados Y su respiración es lenta Ella parece que está profundamente dormida Queda 20 minutos para que el reloj llegue a la medianoche Un montón de tiempo Parece que dejé las luces de la cocina encendidas Mi error No es que importe De todos modos Se acaba el tiempo Agarro el cuchillo afilado del cajón Y lo llevo arriba Cerrando la puerta Detrás de mí Miro a Mónica Todavía profundamente dormida 18 minutos hasta la medianoche Puedo sentir algo que me impida hacer esto Esto es lo correcto, ¿verdad? El tercer ojo Lo dijo él mismo No puedes dejar que las asesinas se escapen Pero ¿Y si todo esto fuera una mentira? No, esto es lo correcto 17 minutos 16 minutos El reloj sigue avanzando Los tiempos se acaban Necesito hacer esto, ahora No puedo seguir arrependiéndome así Solo hazlo Me paro sobre ella con el cuchillo apuntando a su cuello Vamos, solo hazlo Ella se lo merece Vamos Presiona el cuchillo lentamente en su cuello No puedo No puedo Lanzo el cuchillo a otro lado de la habitación con rabia Por suerte no hace demasiado ruido Me siento junto a la cama ¿Por qué eso es tan maldita mente difícil? Estoy protegiendo a mis amigas Esto es lo correcto Vuelvo a levantar el cuchillo De pie junto a ella una vez más cierro los ojos 3 2 1 No Esto no es correcto Ella puede que haya hecho esas cosas horribles Pero se disculpó Ella entendió lo que había hecho mal Esta es la decisión que estás tomando ¿Vas a dejarla ir? Sé que estás aquí Bien puedo hablar ahora ¿Cuál es tu plan, Mónica? ¿Quieres eliminarme? Buena suerte con eso Soy demasiado poderosa para eso A hora de control o este juego Como que bufieron a Mónica, ¿no? Lo siento Realmente lo soy Entiendo que lo que hice fue egoísta Fue mi culpa Pero tienes que entender que lo siento Pero no lo estás Sé que no lo estás Estás mintiendo Tienes que confiar en mí Puedo hacer que las cosas vuelvan a la normalidad Nada de lo que hagas ahora cambiará lo que hiciste en el pasado Se acabó Acéptalo Estás asustada No sabes qué hacer porque estás asustada Tienes demasiado miedo de decir algo Tienes demasiado miedo de hacer cualquier cosa Tienes miedo de que tu secreto sea expuesto al mundo Tienes miedo de que tu estúpida e inútil vida termine aquí Tienes razón Estoy asustada Tengo miedo de que mi secreto sea expuesto al resto de ellos Tengo Temo que mi vida termine ahora Nunca lo dejaré ir Lo sé Nunca me perdonarás Yo también lo sé Pero al menos dame una oportunidad más para mostrarte que ya no soy esa persona Dame una oportunidad más para mostrarte que he cambiado No Tú ya tienes Tú ya no tienes oportunidades ¿Puedes oír eso, Mónica? Las voces Están llamando tu estúpido nombre El infierno es un lugar real, Mónica Y ahí es donde estamos ahora Los demonios están llamando Nosotros somos el tercer ojo Entrégate a nosotras Pagará por lo que hiciste Ellas tienen sed Tienen hambre Entrégate a ellas Alto Tú ganas Tú ganas Lo siento Lo siento mucho por todo esto, Rilex No deberías haberte involucrado en esto en primer lugar Necesito que me hagas una promesa Prométeme que nunca le contarás a nadie sobre estos eventos Por favor, haz eso por mí Supongo que en tu realidad no sé cómo amarte Te dejo en paz Gracias por jugar Gracias por jugar ¿Vale? ¿Me puede usar la promesa de esta promesa? Hice a luz Ah, que todavía sigue Sí que sigue O ya terminó de verdad Has completado Al die with Mónica La nota del desarrollador Ha sido desbloqueada Adiós A ver Vamos a guardar la partida Aquí Y aquí están otras opciones Voy a darle pausa y voy a ver Todo lo que sucede A continuación de la otra opción Porque en esta La de abajo le di así que voy a ver que pasa La de arriba Voy a detener Bueno, no sé la verdad si detener La grabación Ok, ya revisé la otra ruta Y es lo mismo Técnicamente Así que yo creo que ya aquí Doy fin a la serie De Doki Doki a Die with Monica O un día con Monica Traducida por El ex Saiyajin Entonces La verdad si me dejé Si me dio un poco de WTF Pero bueno Entonces eso sería todo Espero les haya gustado el video Si es así pueden dejarle su like Y también si les gusta mi contenido Pueden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que así YouTube Les notifique cuando yo suba un nuevo video más Y también pueden seguirme En todas mis redes sociales Ya saben que en la descripción De cada video nuevo O anterior Siempre estarán mis redes sociales Ahí activas Pueden seguirme en Instagram Twitter TikTok Pueden agregarme como amigo en Facebook Porque todavía no sé cómo activar La parte de seguidores de Facebook Así que bueno Eso sería todo Entonces de aquí me despido Les ha hablado el ex Saiyajin Y nos vemos para un próximo video Adiós ¡Gracias!